Y yo que no sabía que era el caché Y yo que nunca primo las pies A todo periodista de pastel Que se vea su frustramiento Refrejado en el papel Amo chacho, en mi barrio hay apache Ve a venir yo con la lache O el caché del que se agaste Porque eres un verdugo Que ni un burro ni un zuru ya dan por él Y provoca el murmullo de un rapero de pastel Capo bien, espera sus que traiga Aguita fresca, la sesquita pica La curiosidad te irrita La moral, te encanas en el bailoteo Hermana, tú la corros es muy feo Que nos maten, traten sus manejos Deprimejo, no se fíen Ambos majos que las pillen, ríen Colan bichubirri, los pamplina Rap en papelina, se combina con pregón Vaya papelón, campeón Trae al peleón Con la marcha de Camelo Tu mancha borraremos Ya veremos que hemos venido de lejos Basando fatiguillas y el pellejo achicharrao Todo el cagao pal que ignore Corre, di que han llegado Tocao, en entretela La tos en sus maneras Y duquelas Desamparadas en horas tempranas A falta que hable A excepción de componer Andy Bell Que bonita es la mañana Amo chacho Y yo que no sabía que era el caché Amo chacho Y yo que nunca aprimo las pies Amortaje A todo periodista de pastel Que se vea su frustramiento Refrejado en el papel Amo chacho Y yo que no sabía que era el caché Amo chacho Y yo que nunca aprimo las pies Amortaje A todo periodista de pastel Que se vea su frustramiento Refrejado en el papel Pues si es normal Hombre que tono suena a chino Que no hemos estado Nunca metido en estos temas Que si es caché Que si es protúr Que lo llaman rollarty Y que no es de frambul Entonces suelta la cuchara Que te veo con las ganas De meter la zarpa en el platún Y llevarte la tajada La aparicia primo Crea enemistad Que es mejor que ser honrado Ir con la cabeza arzada Que no te culpen Que no te sientas vasallado Por pregunto ni que fingen Ser listillo ya enterao Remingao Refollao Fafanao Vamos y luego la parienta En casa le tiene achantao Mortífero De las maneras que nos vimos Atravesando el camino Con un carro de estar talao Son mi pelo Lo que tu ves es mi bolsina Y yo reparto en cada esquina Y solo tienes que pelar Aclarar que por lo visto Dicen que hay que ser rockero Popero, rapero Y así poderte encasillar No Y si me das por escuchar A mi arrociendo A que tama o a triana Dicen que no soy real Sardac Muchacho Y yo que no sabía Que era el caché A muchacho Y yo que nunca primo las pies A mortaje A todo periodista de pastel Que se vea su frustramiento Refrejado en el papel A muchacho Y yo que no sabía Que era el caché A muchacho Y yo que nunca primo las pies A mortaje A todo periodista de pastel Que se vea su frustramiento Refrejado en el papel Ala, venga hijo, dale No, si tiene que ser, hay por narices como Erdiga ¿Por qué te ponen de ignorante? O de perro maleante, primo Según del barrio en que tú vivas A Santa Hermir, lo carastaca Chico aquí ¿Por qué te impides que florezca en el jardín? Ignorando el pedigrí Hoy sortamos Tarajac Que no vienes a pedir Que no quieres camelar Que dices que en su barrio hay peludos Pues nos trata de chachito, de primico Y con las parmas quiere hacerse flamenquito A gustito, en el corro nos ofreces un porrito Y te lo burlas por camela Besa a Hitor, su colega Los compadres en ajela No nos rayes el rollito Válgame la que tú velas Córtatela, no es patrón Da igual le pio sin marrón La cuestión es saber su comportar Y no hacer tanto el risión Amo chacho Y yo que no sabía que era el caché Amo chacho Y yo que nunca primo las pies Amo taje A todo periodista de pastel Que se vea su frustramiento Refrejado en el papel Amo chacho Y yo que no sabía que era el caché Amo chacho Y yo que nunca primo las pies Amo taje A todo periodista de pastel Que se vea su frustramiento Refrejado en el papel Amo chacho Amo chacho Amo taje Amo chacho Amo chacho Amo chacho Hablo de aglomerar al respetable Hablo de ponerme hasta el culo en bares Profesionales, iniguales, modestia aparte No busques inexistente, sinónimo No hay Vs, dobles, no huyes en vano su nombre Con la masa gris vagando por lares Inhóspitos, pies pisado en luna y cráteres mago Y si o no Os vigilo desde lo alto Desorbitado en el entalto Desde abajo Aún así Con la lengua lo más parecido a un cenicero Con nicotina hasta en el entrecejo Os hago un concierto Me lo tomo en serio De vez de cuando un poco de chanta Para no amargar al gentío Quitando protagonismo a papeles principales Dirígensenos, miradas desviables Gran mago hoy no canta Hoy solo curra en barra Mucho lo siento Otro día será Busco con otros un simple abra Un fuego Disparaste demasiado tarde vaquero Modestos al suelo Ruro es el duelo Aún con el fuelle al cero Me osmeo que no Soja y relax con un simple pajo Después me fumaré un cigarro Y como nuevo Hablo de estado de ánimo Mi estado anímico Es lánguido Momento álgido en vida Ya es un clásico Aún teniendo las mejores líneas del mundo Me falta algo No sé qué es Pero me falta algo Lleno vacíos Base de tragos El remedio fácil para problemas complicados Mita arreglada siempre a base de parches Hombre sobresaliente con daños notables De lo que ves Créete la mitad De lo que no ves No te creas nada De lo que ves Créete la mitad De lo que no ves No te creas nada De lo que ves Créete la mitad De lo que no ves No te creas nada Pero me ves Y empiezas a creer Que el estrés Es lo que viene después De verme Y es que este expediente Que tienes enfrente Vino a conquistar El milagro De tu bajo vientre Nada que hacer MC Te darán por muerto Si hay un micrófono abierto Todo se ha cubierto He vuelto Es la vida De un príncipe Sin estirpe ¿Cómo decirte? Irte o arrepentirte Colega Calma tu cólera O te dolerá Mi rap Llegó a tu bóveda Y no se moverá No me vendí ¿Qué va? Me defendí No creí ni en ti Ni en ti Por eso estoy aquí En D&D Algunas tías sonríen Pues saben quién Rapea bien Nací en el infierno Así que no se fríen Hací en MCs Metí en crisis A mí se tuche Ni en mi D&D BD BD